Vamos, vamos, ese ánimo, vamos, ese ánimo Con los veo, papá Gente, vamos, vamos Ganamos, ganamos Listo Así es, siempre en mi mano, salud ¿Verdad? Listo, amigos, ya estamos aquí para ver este cotejo entre la selección de Ecuador y la selección de Holanda Mundial de Qatar 2022 Y le pedimos, pues, hacemos esta pausa para pedir a ustedes que en este momento se suscriban para seguir brindándoles esa alegría con toda la gente de aquí del barrio Estas video reacciones que son tan emocionantes Suscríbanse en este momento y disfruten de este video Ya, 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 ya Apenas 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 Aplos Apenas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hace pantalla! ¡Hace pantalla! ¡Hace pantalla! Tengo que escribir de abajo por abajo y no se puede arrasar. ¿Se puede dar un poco más? Sí. ¡Dale vamos Ecuador! ¡Todo por la cárcel! ¡Gracias! 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 Este campeón del cuarto de Betano Perl sale a presionar. ¡Cuidado! ¡Lo presiona Perlm! ¡Qué velocidad! ¡Es una flecha Perlmí de tu peñal! Le queda la pelota rápida por dentro del equipo de País de Bagu器. ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Vengan! ¡Pues para tener humillado! Vean hacia un bolo ahí. ¿Qué piensas haciendo? Vean cómo se hace? ¡Va a ser bolo así allá taquídele ve? ¡Vamosgan! ¡B proclaimed! ¡Va a sal d'alllos así! ¡Vamos a intentar andar. ¡Bestaando, embarqué! ¡Vamos! ¡Sufre! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!